Pondremos el fuego a media llama, una vez que la caserola salga calentado, agregaremos aceite, un cuarto de cebolla blanca, cuatro ajos y la cáscara de dos libras de camarones. Una vez que la cáscara de camarón esté agarrando color, se va a retirar del fuego y se va a licuar. Vamos a agregar una cucharada de consomé de camarón, una cucharada de achiote, orégano, comino, pimienta y sal, medio chile verde, media taza de agua, seis tomates, no lo vamos a poder incorporar todo el mismo tiempo en lo que vaya licuando, le vamos a ir agregando a los demás a manera que se haga una pasta. Bueno, aquí tengo mi olla lista. Vamos a agregar dos plazos de agua, cuatro, seis, ocho, diez, doce, una vez que el agua esté empezando a calentar, vamos a agregar la mezcla colándola, y, y, un, y, y. y y. Así ven como cambia de color Ahora una vez que ya está así Voy a agregar mis dos langostas Dejamos por 3 minutos las langostas Ahora vamos a agregar el pescado Vamos a agregar el pescado Vamos a agregarle unas cuantas ramitas De culantro o epazote No se como lo dirán en tu país es este tipo de Hoja Yo ya la tengo aquí partida Y vamos a agregar también los camarones Son 2 libras de camarones Usualmente esta sopa También lleva cangrejo O jaiba Pero por esta ocasión solo va a llevar Langosta, pescado y camarones Lo que vamos a hacer ahora Vamos a retirar una taza De sopa Ok Esta es una taza Y otra cosa que también les iba a decir Ustedes pueden agregarle verduras Las que ustedes prefieran A la sopa de marisco En esta ocasión no se va a hacer así Pues lo que vamos a hacer es Con la sopa que sacamos Vamos a agregarle Una taza De crema sabradoreña Y por qué estamos haciendo esto Es para que la crema Vaya agarrando la temperatura De la sopa Entonces vamos a echarla aquí Lo que vamos a hacer es incorporarla bien Batirla bien Antes de echarla Antes de diluirla con la sopa Tú puedes usar crema O también puedes usar leche Pero Lo que siempre te recomiendo hacer Es sacar un poco de sopa O caldo Aparte Y hacer esto que estoy haciendo Ok Una vez que ya está así Podemos incorporarlo a la sopa Ok Hoy vamos a agregar la crema Con sopa O caldo Y Y Y Y Y Y Le vamos a agregar un poquito más de achiote, pero este achiote es con sazonador para que le dé un poquito más de color. Una cucharada, se agrega cilantro al gusto y se tapa. Se apaga el fuego y eso es todo. La sopa ya está lista.